Bueno, es innegable que todo esto tuvo su raíz en las redes sociales, todo comenzó precisamente ahí, en el llamado primero a repudiar la visita de Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana, pero es exactamente lo que vamos a tratar en este momento aquí en territorio con el especialista que está con nosotros, bueno, él es Luis Martínez, y bueno, ya había estado con nosotros, pero es que es importantísimo saber si realmente, y me gustaría comenzar con esa pregunta, ¿las redes sociales son o se están convirtiendo en el quinto poder? Muchas gracias Enrique Marta, otra vez la invitación, un gusto estar de nuevo por acá. Se están convirtiendo, estamos viviendo algo totalmente nuevo, algo que yo creo que ningún político, ninguna personalidad había vivido en la historia de las redes sociales, ¿no? Esto comenzó con Obama hace unos años en su primera elección, pero no de esta forma. En aquel entonces él se utilizaba las redes sociales para atraer a la gente que estaba indecisa, para darse a conocer a nuevos sectores de la sociedad, lo que se llamaba la cola larga de los... votantes, gente muy indecisa. En este caso estamos viendo lo contrario, estamos viendo a la ciudadanía hablar, estamos viendo a la ciudadanía y a la gente de las redes sociales alzar sus opiniones, realmente empezar a proyectar lo que es la opinión de un sector que estamos viendo con mucha influencia en lo que son las situaciones del país, ¿no? Este hashtag se convierte en un trending topic y lleva cuatro días de locura, ¿no? Así es. Hay que entender bien lo que es el trending topic, ¿no? Twitter tiene una frasecita muy importante, trending topic no es popularidad, es novedad. Twitter lo que busca con los trending topics, con estos temas relevantes, es mostrarnos rápidamente lo que podría estarse convirtiendo en noticia, no lo que es como tal una noticia ya hecha, ¿no? Busca que estemos informados de lo nuevo, de lo que está surgiendo rápido. Entonces, Twitter tiene un algoritmo que mide no solamente el volumen, no solamente cuántos tweets hay allá afuera de un tema, sino qué tan rápido están saliendo, cuántas personas lo están mencionando diferentes. Es en un sector local, es en un sector global. Todo esto lo mete a un algoritmo y es lo que decide qué tan rápido saca un tema relevante, ya sea para México o ya sea para mundialmente. La importancia del trending topic mundial que logró durante cuatro días, creo que ahorita ya, bueno, cae, vuelve a irse a subir, es que eso significa que sigue siendo novedad para la gente esta marcha. Este hashtag de marcha, yo soy 132, está cada vez tomando fuerza, no es que se esté apagando, toma más fuerza, más gente descubre el tema, más gente lo lee. Aquí hay un asunto, existen los llamados bots, que me gustaría que le expliques primero al auditorio qué es un bot. Hay muchísima gente que ya lo sabe, ¿no? Pero así para el grueso, ¿qué es un bot? Un bot viene de la palabra robot, simplemente son sistemas automatizados de cuentas creadas falsamente para estar retuiteando o tuiteando mensajes o empujando temas hacia un trending topic. Lo único que hacen es que es una computadora mandando el mensaje una vez por minuto, una vez cada 10 minutos, de 100 cuentas diferentes, etc. Estos automáticos hasta eso son un poco más fáciles de detectar. Para los que estamos midiendo esto, el mensaje usualmente se repite mucho, no hay tanto cambio en el contenido, las cuentas se notan luego que son falsas porque no tienen muchos seguidores, porque fueron creadas muy recientemente, no tienen siquiera foto en su perfil, etc. Entonces, estos más o menos los detectamos fácil, Twitter los detecta muy rápido y a veces los bloquea, los deja de tomar en cuenta. Con más de 130 mil, 120 mil cuentas participando en este hashtag, ¿tú recuerdas algún evento anterior? ¿La muerte de algún personaje importante? ¿La llegada al poder de algún personaje importante? Sinceramente estamos muy nuevos en esto y no es que estuviéramos monitoreando esto desde hace mucho tiempo a este nivel de detalle. Lo que se había medido antes es sobre todo la velocidad, qué tantos tweets por segundo saca un tema en específico. Entonces, en años anteriores, mundialmente habíamos visto que Michael Jackson, el Super Bowl, el anuncio del comprometido de Beyoncé, ese tipo de temas globales de celebridades genera muchísimo volumen y fluidez. También terremotos en Japón, ese tipo de cosas. Para México, este es uno de los pocos que empiezo a ver tan fuertes. Que ahora es un tema político, ¿no? Y bueno, recordamos por supuesto lo que fue en Egipto también la convocatoria a través de redes, etc. para que cayera el líder, el líder, el dictador, ¿no? Hablaba yo de los bots, perdón, de los bots para que nos explicaras qué eras y qué posibilidad hay de que detrás de este trending topic existan estos bots. De lo que yo he medido, es muy baja y eso me da mucho gusto decirlo. O sea, para el hashtag como tal, marcha, yo soy 132, no he logrado detectar una gran cantidad. Hay otro hashtag allá afuera, marcha anti-EPN. En ese alcanzaba a detectar 20 mil menciones de ciertos bots que eran muy obvias. O sea, simplemente el hashtag siendo escrito y tuiteado, ¿no? Pero 20 mil menciones contra 400 mil que van de ese hashtag se me hace un poco irrelevante y al mismo tiempo no causan impacto en la opinión. O sea, tú ves una cuenta tuiteando solamente un punto suspensivo sin hashtag, no la tomas en cuenta. El peligro son otras cuentas que son las que sí están manejadas por gente real, una persona manejando 10 cuentas para sacar ese tipo de mensajes y que sí se hace pasar por alguien real. Tú lo crees que es alguien real y te dejas influenciar, ¿no? A lo mejor sí se gana tu confianza. Ese tipo de movimientos, a mi parecer poco éticos, esos son los peligrosos. Se ha comentado mucho a partir de cuatro días para acá que empezó esto de yo soy 132. ¿Qué tantos son los muchachos? ¿Qué tantas son estas cuentas comparadas con el universo de cuentas que tiene México y finalmente con el universo de cuentas que existe en el mundo? Es un poco difícil determinarlo. Twitter no suelta tan fácil sus números de población, digámosle así. Pero podemos empezar porque la semana pasada la Asociación Mexicana de Internet anunció que ya somos 40 millones de internautas en México. Y que de esos 40 millones, al parecer, 9 de cada 10 tienen una red social. Sea Facebook, sea Twitter, High Five, alguna red social donde se pueden comunicar, donde se pueden enterar de algo, de lo que está pasando en el mundo. ¿Cuántos de esos 40 millones? 9 de cada 10. 90% de esos 40 millones tienen estas cuentas. Es ya un gran número de la gente. Además, es la segunda actividad que se hace en Internet. La primera es leer tu mail, lo otro que haces es estar en una red social. Entonces, estamos constantemente en redes sociales, enterándonos de todo. Twitter, podríamos estar 5 millones más o menos. El año pasado, algunos estudios de expertos del tema anunciaban 2, 3 millones de tuiteros activos, como tal, que realmente están ahí provocando contenido. Este año, yo espero, saldrá en unas dos semanas el dato, unos 5 millones de tuiteros. Pues de verdad que hay muchísimo que platicar al respecto. Hay que estar muy al tanto de las redes sociales y de lo que se está convirtiendo, el poder que están teniendo y, bueno, toda la fuerza que van acumulando. Pues como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Este tema es un tema de todos los días y seguramente, Fernando, si tú nos lo permites, te seguiremos invitando para platicar sobre esto. Con mucho gusto, aquí estaremos hablando de esto. Luis Fernando Martínez, experto en estos temas.